que onda gente los saluda stitch con un nuevo vídeo indimante sinceramente cuando supe de esta noticia no sabía qué decir al respecto pero me parece increíble como un movimiento si es que a esto le podemos llamar así como los scouts hagan este tipo de cosas tan absurdas y estúpidas y discúlpenme la palabra pero no hay otra forma de decir a esta bajeza que hicieron en un evento en el parque de los remedios en el municipio de naucalpan estado de méxico una niña de tan sólo cinco años fue humillada por parte no sólo de su consejero sino que además insito a los pequeños hacerle lo mismo hacer que vaciar refrescos sobre la pequeña niña mientras ésta llora desconsoladamente el vídeo de tan humillante cosa no lo pondré aquí pero si buscan ver qué pasó aquí abajo les dejo el vídeo y unas notas periodísticas sobre el asunto me parece un acto bastante cruel por parte de la instructora que a pesar del llanto de la pobre pequeña ésta no hizo nada por parar lo que estaba pasando sino todo lo contrario los incitaba más a los pequeños a que se siguiera la humillación es por estas razones por la que los niños se hacen abusadores recuerden que existe un dicho no hagas cosas buenas que parezcan malas ni cosas malas que parezcan buenas a que me refiero supuestamente es parte de un rito de iniciación en serio padres ustedes permitirían que a sus hijos les hicieran esto y no estamos hablando de un niño ya grande estamos hablando de una pequeña de cinco años tan solo que sólo quería pertenecer a un grupo donde se pudiera divertir y lo peor del caso es que había incluso padres de familia que no se tomaron un poquito de molestia en impedir esta agresión porque eso es lo que realmente es una agresión no es posible que los niños ya no puedan estar a salvo del bullying ni siquiera en estos grupos de verdad no entiendo qué está pasando en nuestra sociedad sé que vivimos en un mundo tan hostil donde las noticias no son nada agradables pero porque siempre los niños son los que más tienen que sufrir cuando no es bullying es la delincuencia y cuando no es eso son los abusos la pederastía las malas amistades etcétera de verdad papas pregúntense cómo están educando a sus hijos o a quienes se los están confiando porque es obvio que esta disque guía excursionista de los boy scouts no es buena influencia para los niños sólo ustedes vean el vídeo y verán que no estoy mintiendo los hechos hablan por sí solos sé que muchos vendrán a quejarse de que solamente estoy hablando porque tengo boca no señores estoy externando mi opinión sobre esto y así como todos expresan su opinión sobre algo yo estoy en el mismo derecho de hacerlo y por lo tanto esto además de una opinión es una denuncia pública de como algunas personas no deberían trabajar con niños porque estos son los resultados vuelvo a repetir por personas como estas es la razón por la cual los niños se vuelven matones a corta edad sólo quiero decir que si alguno de los padres de los pequeños que estuvo ahí mira este vídeo el día de mañana no se pregunten del por qué sus hijos son tan malos con otros niños porque los niños son como esponjas repiten los patrones que ven no sólo en casa sino en la calle y todo eso que absorben lo van a aplicar el día de mañana en la sociedad de verdad todavía están a tiempo de recapacitar porque después ya será muy tarde también hago un llamado a la central de los scouts en méxico si es que de verdad les importan los niños y su bienestar investiguen bien a la señora que incito a dicho acto porque si no hacen nada al respecto entonces me dan a entender que no son una organización seria ni les importan los niños no podemos seguir permitiendo que estas cosas sigan pasando en méxico bien amigos creo es todo por hoy espero y haya sido de su agrado este vídeo no olviden comentar qué opinan del caso al respecto y tampoco olviden calificar cuídense y nos estamos viendo en otra ocasión hasta pronto